Este martes 11 de agosto no se pierda el especial de Parques del Río Medellín con avance de obra, temas de movilidad y ejemplos mundiales de parques que acercaron el río a los habitantes de las principales capitales del mundo, como sucederá en Medellín. Participa en directo, recuerde martes 11 de agosto, especial Parques del Río Medellín, en directo por Telemedellín, aquí te ves. Medellín, todos por la vida.